Alisten preparativos porque va a empezar la fiesta Con la mesa pongan flores, un músico se presenta Ahora él carga la batuta, el director de la orquesta Hay respeto y hay talento, inteligencia y valor La humildad trae en la sangre, de sus padres la heredó Orgulloso del maestro A buen alumno enseñó El maestro ya no está, pero les dejo tarea De resolver los problemas, aclarando bien las cuentas De conservar el legado Arriba los ventrales Como traigo la batuta, del ritmo me encargo yo Todo marcha positivo, me hace fuerte un eslabón Si la unión hace la fuerza Las treguas para eso son Voy subiendo la escalera, escalando sin parar Cuántas cosas he vivido Me encuentro en muy buen lugar Ahora bailarán mi danza Buen tiempo voy a marcar Yo no le temo al camino Al mal tiempo buena cara Indios de la misma tribu Pero cada quien sus ganas Le encargo a los de la orquesta No la chiflen que es cantada